¿Qué onda banda? Ya nada más nos falta probar a SecHat de Incógnito Y ya nos vamos a mimir, porque yo estoy grabando aquí a las 3 de la mañana por ustedes, pinches culones, para que vean que los quiero Y les quiero traer un chingo de desinformación para decirles, esto es meta y que lo compren, güey, luego No era meta, troleo digital, hermano, troleo digital, eh, eh, bromita, bromita Bueno, Odete, digo, SecHat de Incógnito Es raro, ¿eh, pa? Es de las que cuestan ferias, ¿sabes? Esta sí cuesta dinero, perro, dinero de la vida real Del que no tenemos de secuestrar Esquiva y no se aturde Wow, wow, wow 3 millones y medio de vida Eh, 11 mil de corto 209 de largo, es de cuerpo a cuerpo como la otra SecHat, vaya Vaya, parece que no es un todo de ricodot, chapito Parece que es la misma mierda Ataque especial 40 mil Eh, ni, ni, ¿cuánto cuestas, güey? Hace estas 238 cuerpo a cuerpo A ver, vamos a ver contra una leona Y ahorita resulta que es lo más rota Ah, no vi sus, no leí sus habilidades Saludos Vamos a ver A ver, veamos Ok, de momento llega muy facha tirando tornados Ay, no le puse auto, perdón, perdón Ojo, 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 ojo 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 ¿Qué es eso, concha de su madre? Ay Se la fundan con el pétalo de una rosa, eh Pero parece que mete el ataque de un cangrejo, güey ¿Cangrejo eres tú? Es como el ataque del... ¿Cómo se llama ese, güey? El, 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 el... El, el de Gu de Agua, ¿cómo se llamaba? El dios del agua A ver, record hizo daño o algo así Pero se la fundaron súper recio, pa No, mira, ni madres de daño Nomás la durmieron Sencillo A ver, de nuevo A ver, de nuevo Tal vez haya sido mi culpa, güey O algo así A ver, auto Mira, va tirando tornados Su habilidad... Ok, no, no es de cuerpo a cuerpo, ¿sí? ¿Sí es de cuerpo a cuerpo o no, güey? Esa se fue cuerpo a cuerpo, eh Sí, la otra se fue cuerpo a cuerpo Ahí aguantó, pareció que aguantó más Pero no mucho, ¿eh? Si es de cuerpo a cuerpo o no, amigue Compañere A ver, voy a ponerla contra un doloma, güey Para ver si es de cuerpo a cuerpo o no Según yo, si es de cuerpo a cuerpo Pero si es de cuerpo a cuerpo No aguanta nada, güey No aguanta nada, nomás Leona le dijo Hola, buenas tardes Y dijo Ay, me duermo Y se durmió, güey Entonces no aguanta nada ¿Cómo? Ya viene el papi delicioso Ya antojaron doloma Ahí va esta tipa Ok, como que tira Clones de sombra, ¿no? En la chingada Allá va Si es cuerpo a cuerpo, güey Mira, ya se puso allí Cuerpo a cuerpo Si la leona se la afunó rápido El doloma lo va a destrozar, eh A ver Siento que es una unidad, güey De una sola usada ¿Sabes? Para meter daño a todos lados Ya la afunaron Neta, esto es ahorita, güey No lo veo, pa En su afiliación podrá hacer algo Ok, ahí metió un daño bien bestia Metió un daño bien bestia Supongo que es para tirarla, güey Y que haga su ataque especial Y se vaya a dormir Porque no aguanta Entonces yo supongo que es la tiras Hace su ataque especial Y a mimir Nos vamos a mimir A mimir No la veo Si no le aguantó a una leona Y a un doloma, güey No la veo aguantándole a un Ralph Pero vamos a poderlo por las risas A ver qué pasa A ver qué pasa, güey Ok Se acerca, se aproxima Le tira su ataque Ahí va la otra La otra está haciendo su ataque desde lejos Pero ya se aproxima Es como que mete un ataque Desde la distancia, güey Y luego ya se va cuerpo a cuerpo Que es su más grande error Porque la van a afunar ¿Ya se durmieron a una? No, no, no Creo que no A dormir El Ralph la duerme en su fase 1, güey ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás container? ¿Qué me estás container? ¿Por qué funciona así, güey? No sirve Banda Me la estaré jugando Al decir que creo que no sirve No hace nada, papi No hace nada ¿Por qué no haces nada? 3 millones y medio A ver habilidad El HP aumenta Potencia de ataques 34 de evasión No estoy viendo tu evasión Por ningún lado, mami No lo estoy Y realiza un ataque de evasión No estoy viendo tu ataque de evasión Por ningún lado, mami No estoy viendo nada Aumenta el número de ataques especiales Y ataques especiales Pero dice que no tiene nada de corto A ver, corto Ah, no No, espérate Corto Sí Es de cuerpo a cuerpo Mira, ataque corto 11 mil Ataque largo, nada Aunque bueno El ataque especial sí hace daño 40 mil Mete muy poco Bueno, es que como son varios golpecitos Al menos dime que le metes un counter extremo a Elysion Por favor ¿Te imaginas, güey? Que para lo único que sirva sea para conterear a Elysion o algo así Ni de pedo Pero vamos a ver No sé por qué siento, güey Aunque va a ser de esas veces En que te gustan más los bufeos Que las nuevas unidades Ok No detiene para nada calamares Adiós Bye Siento que me van a gustar muchísimo más los bufeos Siento que me van a gustar muchísimo más los bufeos Vamos a ponerla en un deck, güey A ver si hace algo Porque no entiendo Bueno, banda Ya se la saben De este lado va a estar todo normal Todo normal Un Elysion Un Ralf Una Rumi Un OVNI Y en vez de Glidron Va a estar esta tipa Sehat de Incognito Los cambié Porque según yo Así no se debería alterar mucho Pero creo que va a estar feo, eh Creo que va a estar feo Creo que esta tipa No sé si le hicieron mal, güey Dice que tiene evasión Yo no le veo la evasión por ningún lado No le estoy viendo la evasión, pa No le estoy viendo la evasión Conchetumare Entonces Pues no, no sé, güey ¿Qué está pasando aquí? Ayuda Me siento raro No entiendo ¿Qué está sucediendo, güey? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta unidad se ve tan mala? Y ahorita funa a todos, ¿no? Funa a todo el mundo Hace un destrozo bestial No creo, no creo Pero vamos a ver Tira el capullo este men Primero Luego una run Y ahí va la tipa esta Oigan, si se quedó lejos, ¿no? Pero ahorita es cuando se acerca Y va a valer huevo Luego, luego Miren, miren, miren Ahí está Se ve clarita, ¿eh? Se ve clarita Ya la funaron A dormir Duérmase, duérmase bien Seca de incógnito No sé qué estás haciendo Pero No sé, güey No entiendo Estará bugueada Y no le sirve su habilidad O algo así, güey No entiendo, ¿eh? No entiendo No entiendo nada Güeyon Miren, miren, miren El glidron, güey Y si hace su chamba A ver Otra sec hat de incógnito Que salga, please ¿Dónde está, mami? No sale, güey Ahí va una Ahí va una Hace su ataque Y ahora es cuando se va Para el frente, ¿no? Ahí va, ahí va Está en el frente Ya la funaron Ahí va, anda No, está muy mal, ¿eh? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué está así? Vamos a poner por dos No quiero ver más He visto suficiente Le veo muchísimas carencias, ¿eh? No aguanta nada Nada A menos que ese ataque Que mete al principio Hiciera muchísimo daño Un daño bestial No la veo, pa Y no parece que ese daño Haga un ataque bestial Saludos Ahí va una Ahí va una Mete sus tornadillos Se va para el frente Ya la perdí Ya ha de estar funada Ya la funaron Ya la vi funarse No, banda No, 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 no No lo veo Vamos a dejar que se acabe Para ver el record Pero no lo veo A menos que ahorita De repente Haya metido a lo bestial De daño Con su ataque especial Pero no estoy tan seguro Yo, pa Tal vez si la pudieras Mantener atrás, güey Haciendo sus ataques especiales Con Rumi Pero veo carencias, ¿eh? Veo carencias En esa estrategia Más que nada Porque pues existe El Doloma, ¿no? Y te va a funar A las Rumi Entonces Veo carencias En juntarla con Rumi Porque ahorita Rumi no está muy utilizable La puedes usar al inicio Y ya Después de ahí Rumi ya en tu deck No tiene espacio Porque pues hay muchísimo Doloma Gigi Se pueden apurar Dense prisa Lo que queríamos ver Ya lo vimos Ya se pueden apurar Por favor, sí Échenle ganas Échenle ganas Saludos Ahí va otra Mira, esa ni siquiera Llegó a irse al frente, güey La funaron De dos calamarazos O algo así Gigi Vamos a un calamar Vamos a un calamar Eso Rushele bien Rushele bien No la veo, papis No la veo No la veo Estoy ciego Siento que no A ver No Es récord El récord Este A ver Aquí no va a estar Obviamente Mira, está en el 9, güey Superada por Dolomas Ralph Glidron Elysion Leonas Y ahí está 312 millones Y el Doloma El Elysion de acá De mi equipo No metió mucho daño No entiendo muy bien por qué Pero no metió mucho daño Supongo que lo metieron Lo funaron bastante más rápido Mientras que el Elysion del rival Hizo bastante más dañito Que las Leonas Oye, pues parece que su ataque especial Si mete bastante daño Porque no se quedó tan atrás en daño Parece que si mete un buen daño O sea, es como una unidad Para usarla Así De una vez Va a llegar Va a hacer su ataque especial Va a meter un buen daño Y se va a ir a dormir Porque la van a funar No aguanta nada Entonces, pues es una unidad curiosa Es como una unidad sacrificio Para meter daño No sé si salga a cuenta No sé si funcione Me parece una jugada arriesgada Me parece cuanto menos Riesgudo Y yo no lo haría Yo no lo usaría Y mucho menos comprarla No manches Pero bueno Según yo Esa sería una unidad Como de Sácala Que haga su ataque Que haga su primer ataque Que es ese que tiene Un montón de tornados Y se va a mandar a dormir Así que si Si ocupas Hacer daño De repente O algo así Podría funcionar Pero yo siento que Pues no Porque si la vas a tirar una vez Y después en tu deck Ya no la vas a poder usar O Pues no te va a apoyar tanto Es como traer una unidad De sobra Y no estoy tan seguro Como sea Hasta aquí lo dejamos Quiero saber sus opiniones Déjanme en los comentarios Que sexy Díganme ahí Que sexy eres Orlando O cosas así bonitas Y también de la unidad Me hablan De momento Por lo que he visto Estas unidades No me encantaron La verdad Las nuevas Me decepcionaron Neta me desvelé Hasta las 3.18 de la mañana Por estar probando Estas cosas Ojalá que ustedes me digan No Orlando Esta si está bien rota Y me suban la moral Porque ahorita Se me acaba de caer Las nuevas unidades No me encantaron Ahí nos vemos Bye Pero la del baile En fuego Se ve muy fachera Que sirva Pero se ve muy fachera Y también el Abdul El camello tirachiles Eso está padre Y la sec hat Me gustó el diseño Por lo menitos Ahí nos vemos Bye